Eso no es real Sammy, tú lo sabes mi amor Y tú no dijiste nada acerca de eso Porque tú sabes que es verdad ¿Sabes por qué lo pusiste en Whatsapp? Porque en Whatsapp... Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida A mi canal Como vieron en el título, vamos a estar hablando de La respuesta de Samantha Spineira Respondió al video que le hice Bueno, no es una respuesta Más bien como que reaccionó, mostró su reacción A mi video Muy privada, pero... Es que a mí me llega todo, caballero A mi me llega todo sin querer Porque yo realmente no quería hacerle otro video Pero es que me dieron ganas, viste Para aclararle unas cosas a ella Que realmente no son como ella se imagina Pero bueno, vamos a comenzar Hace como dos semanas ya, casi Yo publiqué este video Ya saben, un capítulo de Influencer Cubano Donde hablé de la Influencer Samantha Spineira Para mi ella es una Influencer Y ella no es Influencer de ningún lado Dime opinión Más sincera Y no es que la haya hecho de ella porque sí Porque, ay, me cae mal y ya Es algo que le va a tocar a todos Ya haré mi opinión Mala, buena La que le toque En base a su perfil En base a su trabajo Y a ella le tocó una opinión muy mala Porque su contenido es malo Fue lo que dije Vayan a ver ese video si quieren Resulta ser que Una semana después de que lo publicara Unos días después Yo estoy comiendo Y me escribe un amigo mío y me dice Mira lo que Samantha acaba de poner en su estado Te puso, usted estaba viendo tu video y yo como que En serio Tiene 300 mil seguidores Bitch ¿De dónde? En dos meses 300 mil Pero tú estás loca Y ella tiene 400 mil Yo me quedé como que Pero esta niña está loca Todo eso es comprado Obviamente Incluso yo quiero que ustedes vean Como ella empieza Vamos a reírnos un ratico Tomándolo todos a bonche Como que Ja 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 Es que risa Me hice un video y me da mucha risa Sammy mi amor Yo sé que a ti no te dio ninguna risa Cuando tú dices este video Tú te quedaste como que Mierda La pájara esta me cogió Y me leyó completa Porque sabes que Tengo razón en todo lo que dije Vamos a seguir No voy a abarcar el tema todavía Vamos a seguir viendo lo que puso Después pone este video Y ella dice que es influencer ¿De dónde tú eres influencer? Bitch Tú no haces nada Es que Para mí una persona que tenga 400 mil seguidores Tiene que tener Al menos un programa de televisión Como Daniela Reyes Que está en A ver mi amor No es que tengas que salir con un artista No es que tengas que hacer eso Para nada Lo que pasa es que Daniela Reyes Aparte de que está con artistas Ella ha creado su público Ella solita ¿Entiendes? Organicamente Ella siempre ha tenido sus suscriptores en YouTube ¿Qué estás queriendo decir? Que Daniela tiene sus seguidores Porque está con un artista No mami Ella antes de estar con un artista Ya era Daniela Reyes ¿Entiendes? Ya tenía sus seguidores Que fue inteligente Y lo siguió subiendo Ah Esa es otra cosa Yo no me refiero a que tú A que tú Porque tengas 400 mil Todos son falsos Porque tienes que estar en televisión O tener que estar con un artista Para ser famoso Y tener sus seguidores Me refiero a que Aquí en Cuba Eso tú lo sabes Y lo sabe todo el mundo Aquí en Cuba es muy difícil Subir de seguidores Además de que es muy difícil Crear contenido Buen contenido Porque a ver Tú crees Tú todos los días Publicas una foto Pero tu contenido No sirve No sirve Sammy Mi amor Mi corazón querido Para tener la cantidad de seguidores Que tú tienes Las maneras más rápidas Y más fáciles De hacerlo Porque tú Para la velocidad A la que tú subes Es para que tú fueras mujer De Donald Trump No sé ¿Cómo decir? Tú estás subiendo Mil, dos mil seguidores diarios Ya me actualicé Porque me pusiste en el estado Actualícense Ahora son 23 mil Sí Ya me actualicé Subo en mil, mil y pico diarios Mami, nadie hace eso, loca Tú viviendo en Cuba Con el contenido que tú publicas Que no estás en ningún programa de televisión En ningún medio de difusión Por favor ¿Qué pasa? Esa pantalla nunca ha influido en nada Ella es lo único que influye Es en comprar seguidores Es lo único que ha influido a ella Ahí vemos en Perfil Tiene 409 mil seguidores Se lo voy a poner aquí en la pantalla Eso que tú dices No sé cómo se llamaste Eso lo dices tú Yo no dije nada de eso Yo lo que no le recomiendo a nadie Es que compre seguidores como tú Porque al final Todo es una mentira Todo es un cuento Y es mi opinión Hay que respetármela, ¿entiendes? Y la foto esta del cuerpo Sammy, mi corazón Tú me estás diciendo a mí Tú vas a decir que eso es real Que ese cuerpo de verdad es tuyo Si ni Kylie Jenner Ni Kylie Jenner tiene ese cuerpo así Por favor, mami Que lo que tienes Es que parece que tienes una varilla Metida en la cintura Así Eso no es real, Sammy Tú lo sabes, mi amor Y tú no dijiste nada acerca de eso Porque tú sabes que es verdad ¿Sabes por qué lo pusiste en Whatsapp? Porque en Whatsapp Están tus amigos Están los 20 duraquitos Lo que tú tienes que... Ay, agrégame Por eso tú lo pusiste en Whatsapp No lo pusiste en Instagram Porque sabes que Dentro de los cubanos que te siguen La gente que te sigue de verdad Que es para ver qué mierda Tú vas a publicar Nuevamente Aunque sean los que les guste tu contenido Cuando vean eso en tus historias Van a decir Coño Es verdad Este niño tenía toda la razón Tú lo sabes Además que no lo pusiste para... No, para no darle promoción Para no darle vista La promo me la diste igual Porque el video tenía 317, 18 vistas Cuando tú lo viste Y al otro día Ya ahora Que son dos días después Ya me dice como 100 vistas Nada más de tus estados Eso es la cantidad De duraquitos Que tú tienes metido ahí En tus estados Fíjate Ay, Dios mío Y una ahí comentando No, espérense Para que se me den de la risa No es influencer Y factura lo que nadie Hablando detrás de una cámara En un canal de YouTube Eso no cuenta ni como defensa Ni siquiera como un comentario Ahí le respondí Le puse dura ¿Cuál es la defensa? Ese es el tipo de comentarios Que hacen los duraquitos Ven lo que les quiero decir Que son gente Con poco cerebro ¿Quién te dijo a ti Que ella factura más que nadie Con su canal de YouTube? ¿Cuántas vistas tiene en canal de YouTube? 100.000 vistas en un video Cariño Pero tú estás loca Dame el favor Si yo creo que el video Que más vistas ya tiene Es en el Nochelay ese Toma una bucana Una bucana me voy a tomar Me lo recomendaron Ese mismo día Y yo me partí de la risa Yo Tú dices que le hiciste la noche Con mis videos A tu seguidor de Samantha No mami no Yo lo voy a hacer el año A los míos Con esta recomendación No se lo pueden perder Para que ustedes vean Lo que es talento Para que ustedes vean Lo que es clase Clase de ridiculez Por Dios No está del todo mal Para nada Pero la verdad es que tú no cantas ¿Me entiendes? Yo no soy un artista Tampoco y yo no canto Pero yo creo que todo el mundo Puede apreciar que tú no cantas Me dijeron No que sale con una voz robótica Es que pareces un androide En el video Sammy mi amor Y no te vienes de odio Tómate una bucana Vete de vacaciona Como tú dices en el video Tómate la bucana Porque eso tú lo pusiste para eso Estoy seguro Que lo pusiste en tu estado Para que todos tus amiguitos Porque tú eres inteligente Tú dijiste Si lo pongo en Instagram La gente me va a quemar La gente se va a reír Va a saber que es verdad Lo que él está diciendo ¿Me entiendes? Voy a quedar yo como ridiculez Me voy a poner en los estados Que tengo a mis amiguitas Mis círculos Y lo demás son duraquitos Que me piden que los agreguen Y todo eso de la gente De mi Flow Kardashian La gente de duraquitos Por eso que son las de mi clan Pero mira Una nada más defendiendo Y con esa estupidez Ay por Dios Samantha Mira dile a la gente Que si van a hablar Que digan algo coherente De cuánto acá tu factura Es más que nadie aquí En Cuba Esos son estupideces Son cosas que dice la gente Sin sentido Eso ni siquiera Eso me dio hasta risa No lo iba a comentar Déjame comentarle por risita Porque me da lástima Con la que comentó ¿Entiendes? Que ella con tanta fuerza Defendiendo a Samantha Ay Dios mío Y no me importa ahora Lo que puedan venir a decir La gente Los seguidores de Samantha Ay que si tú eras Un pájaro envidioso Ya me han dicho Pájaro maricón En la escuela Me han dicho de todo Cuando yo era niño Crecí con eso Y ahora mismo A mí eso es lo que me da de risa Yo soy más fuerte Que todo el bullying Y toda esa mierda Que puedan decir los haters Y yo tengo una fuerza De voluntad Y me amo tanto Que a mí lo que me digan Las personas Como si el mundo entero Está en contra mía Yo sé quién soy Y por eso a mí no me interesa Lo que diga la gente ¿Me entiendes? Escucho las opiniones Que tienen la gente Sobre mí Pero realmente no me interesa Si quieren que los lea Por favor Pongan los comentarios Sin malas palabras Porque YouTube Me elimina los comentarios Que tienen malas palabras Y Sammy tranquila Que yo no te odio Yo no tengo nada En contra tuya Ni te odio Ni me das envidia Ni me molestas Pasa lo que te dé la gana Con tu perfil Tú publicas lo que te dé la gana Porque es tu perfil Obviamente Yo lo que hice Fue dar mi opinión Yo espero que sinceramente No te haya molestado Digamos que eres mi Infladance favorita De todos los Infladancers Que hay aquí Tú eres mi favorita Porque hay influencers E inflancers De las inflancers Tú eres mi favorita Tú eres la que mejor lo hace En serio La que mejor infla Con su perfil de Instagram Eres tú Y ella después me inscribió Por Instagram Y me puso Ay, hola Vi el video tuyo Me encantó Hace tiempo No me reía tanto Duro No sé si fue sinceramente Real Eso de ella Porque yo sé que ella Tiene que haberse reído De todo lo que yo le dije De todo lo que yo hablé de ella De mi opinión Lo más probable Para mí es que sea sarcásticamente Así que yo le respondí Sinceramente A mí me encantó hacerlo Adoré Hacer ese video Realmente me gustó muchísimo Fíjate Yo no iba a hacer este video Yo no iba a hacer este video Porque dije Ay no, para qué Tengo más contenido para hacer Pero bueno Dije Ay, déjame hacer el video Para seguir dándole longitud A la polémica Dándole más tiempo Robarle un poco más De seguidores a Samantha De las 300 y pico 400 vistas que tenía Ese video tenía solamente Dos dislikes Cuando ella lo vio Después de que lo vieron Todos sus amiguitos Que ella lo puso en Whatsapp Automáticamente Say dislike Say dislike Y dislike Y dislike Ese fue ella que lo puso Niña, ve y dale dislike Niña, ve y comenta Pero más nadie comentó Lo que ella no sabe Es que muchas personas Seguidores Conocidos de ella Vinieron a decirme Tienes toda la razón En lo que dijiste en el video Tienes mucha razón Pienso igual que tú No sirve el perfil de ella Realmente Todo es falso ¿Sabes qué es mi amor? A ver, a mí no me interesa Si tú quieres decir o no Que es falso Eso es problema tuyo Eso es muy Muy tuyo de ti Y si quieres ponme en Instagram Si tú eres guapa de verdad Ponme en Instagram A ver qué dice la gente Para que vengan todos Sus seguidores Y me ataquen O Vengan todos y me digan Wow Me encantó lo que dijiste Hablaste lo que yo pienso Exactamente 100% Hay una cosa que yo no dije En el otro video Que se me pasó Pero sinceramente Yo sí creo que ya tiene seguidores La mayoría son comprados La gran mayoría Yo diría como que Un 70% o 80% Son comprados Samantha Ya tú hubieses comprado Una motricola eléctrica Mija O un apartamentico O sea que ha gastado Una cantidad de dólares En seguidores Pero bueno Es que puede, puede Dura tu mami Dura Lo que sí me da pena Es que tanto dinero Que estás gastando en seguidores Y tan mal contenido Que estás publicando Es lo que me choca un poquito Entiendo Porque ya que vas a gastar el dinero Ponte a hacer fotos perra Y tírate de un helicóptero Y métete a bucear Y móntate en un tiburón Toda esa pila de cosas Porque tú tienes cantidad de seguidores Pero mija No estás haciendo nada Realmente no estás aprovechando Ese dinero que estás gastando No, no te veo Que lo estés aprovechando Y lo mejor de todo Es que las amigas Porque aquí ven en este tweet En ese tweet Vayan a verlo en Twitter Lean los comentarios Hay mucha gente Yo me reí Porque la gente lo que Lo que le dice es Hay una muchachita que dice Sí, porque es la más dura La más perra de Cuba No sé qué A ver, a ver Yo tengo mis mejores amigos Mi hermana Mis personas cercanas Que A todo el mundo le gusta Que a sus amigos Le digan cosas buenas Pero yo tengo Yo les tengo muy claro dicho A mis mejores amigos Y a mi hermana A todo el mundo Cuando yo hago una cosa mal Cuando yo hago una cosa Que está fea Que está mal hecha A mal contenido Me lo dicen Vienen corriendo y me dicen Eso no me gustó Tomar contenido Cariño Muy claro Yo sé que tú la amas a ella Que todos sus seguidores La pueden amar Yo sé que Pero él en un momento Ya es la más dura de Cuba Caballero Y le diré A esta niña Me hizo otro video Como me ama No mami No es que te amo Sammy Es que me entretiene Tanto hablar de esto En serio Me gusta Como que Me atrae Este contenido Ya no te voy a hacer más video Porque ya Yo sé que te da risa Pero esa risa es de los nervios Que tú vas a estar diciendo No Me dio Me está diciendo Como va Como un consejo Como mi opinión Por favor Mejora tu contenido Sammy Y este video Queda aquí ya Todo me ayuda Las vistas Los comentarios Los likes Los dislikes Todo eso me ayuda Todo es positivo Para mi canal de YouTube Así que si quieren meter hate Hagan lo que quieran Den lo que quieran Yo realmente pienso Que cada cual tiene su opinión Y respeto las opiniones De los demás Porque una persona Me dé dislike En un video No significa que me odia O aunque me odie Es su problema No quiero hablar más del tema No quiero darle más espacio Ahí a mi canal Porque yo Yo les he dicho que Mi canal No es de polémicas Ni yo estoy haciendo Eso de polémicas Pero es que Me entretiene muchísimo Y yo sé que a todo el mundo Le encanta el chisme Así que nada Suscríbanse al canal Denle like A este video Comenten Y nos vemos en el siguiente video Los quiero muchísimo